que tal amigos buenos dias tengo esta computadora es un hp pavilion la dk 0001 y le aumente la memoria aqui como pueden ver en memoria originalmente viene de de 8 gb y se la aumente le metí otra de 8 gb en la descripcion les muestro el link de la memoria que compre de la memoria ram aqui como se ve ahorita estamos usando el 19% entonces quiero mas o menos desañarles una comparacion a lo que yo le he usado de antes y ahora con las 8 gb extras que le puse la verdad es una buena decision comprarlas yo les recomiendo que se las agreguen cambia mucho la computadora antes la sentia un poco lenta pero con otros los otros 8 gb que le meti esta perfectamente el disco duro pues como ven siempre casi siempre esta al 100% despues ya le voy a meter un m2 de un tera o uno mas chico para los juegos pero quiero que vean como como funciona cuando corro el red de redemption 2 entonces vamos a abrirlo lo tengo vamos a esperar como pueden notar ahí la memoria va a empezar a subir un poco la tarjeta gráfica del intel la tarjeta gráfica del intel empieza a marcar el 1% apenas envidia y empieza esta sintiendo ahí jalones de que ya se esta esta exigiendo miren ya va a 4% la intel y la memoria va al 21% que es el disco la ram bueno miren ahí va ya vio rockstar apenas entonces ya va a empezar a correr miren la tarjeta de video ya empieza la memoria ram ya va al 26% el disco ese siempre va a estar al 100 casi siempre esta al 100 es algo de lo que también nos hace un poco lento la jugabilidad porque es muy lento osea siempre esta al tope no nada mas por eso quiero meter a un m2 miren ya va al 43% 42 cuando tenia los 8 gb aqui ya estaba en el 80 en el 90 me llegó a veces llegar hasta el 100% la memoria ram tarjeta grafica mire entonces si es si es un cambio grande el que senti yo al momento de poderlo poner vamos a poner la historia al momento de ponerlo de cambiar en la ram se modifico totalmente la jugabilidad ya no me daba lag miren va al 43% en la otra ya me iría al 100% al 90% al tope y el cpu va siempre va al 100% las tarjetas graficas van bien 10% 6% está bien y el disco pues ni que hablar todavía tengo el original el de fabrica creo que es un toshiba no me acuerdo un samsung pero es de entera y pues así con las 8 gb de ram la verdad funciona perfectamente en la descripción les dejo les dejo el link de de la memoria que compre es una gtx me parece ahorita les mando foto y es muy recomendable vamos a esperar a que cargue el juego para a ver como se modifica aquí 48 47% usado 7.3 disponible 8.3 no la verdad me fue una excelente compra yo pensé que no iba a cambiar que lleva al 50 aquí ya me iría al 100 al 100% al tope con la original 51% aunque ya hubiera dolido que eso pero miren va sobrada todo ya va a la mitad lo que está haciendo que no suba más este porcentaje es el disco que ya va al tope ya va al 100 ya aunque la ram le exija más no da más es toda la velocidad que da ya cargó 55% de uso miren me estoy moviendo por acá dentro vamos a empezar a caminar un poco para ver como se si cambia algo 56% un disco 70% 100% aquí va al 50% mi CPU cuando yo cambio el disco duro por uno sólido de M2 imagino que va a ser un cambio drástico igual le voy a hacer un video pero quería que vean ahorita el cambio con las 16 GB de ram es el Red Dead Redemption 2 ya saben que ese es un pues es un juego que exige mucho exigente miren lo máximo que llega es el 57% con los 8 GB cuando iba a llegar a eso jamás 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 iba a alcanzar esas esas velocidades esas velocidades que me están dando entonces pues hasta aquí les dejo todo sería todo lo que les quiero compartir hoy vamos a ver para que vean nada más el tipo de computadora que tenga y ya para que si tienen una igual pues les recomiendo o de la familia ya que hay muchas parecidas les recomiendo aumentar la RAM bueno a la... a la hagan de cuenta que es un super computador aquí también vamos a ver 16GB de RAM bueno pues hasta aquí les dejo y les mando unas fotos de la RAM que compre gracias por ver el video cualquier duda pues aquí déjenme en nuestros comentarios y voy a intentar seguir subiendo así actualizaciones que le vaya haciendo a la computadora, gracias esta es la RAM original que trae la computadora es muy importante que chequen la velocidad de la tarjeta RAM esta es de la misma velocidad que la original y por eso es que me corre muy bien si es más lenta pues no corre igual en la descripción les dejo el link de donde la compre para que la puedan comprar ustedes los 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 Gracias por ver el video